Muchas gracias a los dos franciscos, representantes de estas dos instituciones que nos permiten estar hoy aquí y sobre todo muchas gracias a vosotros por haber venido y por haber llenado esta sala. No es fácil hoy en día llenar una sala como esta porque estamos más pendientes de otras fuentes de información y casi que ya lo presencial ha pasado en un segundo plano. Por lo tanto, felicidades por decidir venir esta mañana aquí y vernos cara a cara. Probablemente algunos me habéis visto ya en las pantallas, pero ver a una persona en carne y hueso todavía es algo que es posible y que nos permite conectar, yo estoy segura, que mucho más. Precisamente de esto vamos a hablar, de esta capacidad de conexión. Y me gustaría que hiciéramos algo, un ejercicio muy rápido, muy breve, pero muy estimulante, porque esto nos va a permitir también seguir con este buen clima, este buen ambiente. Y es que os saludéis unos a otros, a los de al lado. Os conocéis probablemente, pero... Muy bien. Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Pero por favor, lo tenéis... Eh, tú no has saludado. Eso es como en misa, ¿eh? Como en misa. ¿Os habéis saludado todos? Con un beso, con la mano, aunque sea así. Pero, a ver, por favor, ahora os podéis tocar, tocar levemente. Aquí, 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 ¿eh? Aquí. Muy bien. Perfecto. Bueno, fantástico, fantástico. Eso, eso es calor, eso es humanidad, eso es contacto personal, contacto personal, que a veces ya nos empieza a faltar. Contacto personal, estamos muy pendientes de lo que pasa al otro lado del teléfono, de la red, de internet, etcétera. Y a veces no tenemos en cuenta a los que están a nuestro lado. Aquí, yo he visto, por lo que he ido notando, que sí, muchos os conocéis. Pero también está bien romper esta sensación de que todo el foco está aquí. Esto lo hablaremos también. El cómo los espacios favorecen la atención a algo o a alguien, ¿no? Y aquí estáis todos dispuestos para verme a mí, soy la protagonista. Pero yo quiero que también vosotros sintáis que estáis presentes y que además estáis acompañados. Bueno, mirad, muy de acuerdo con lo que se ha comentado en la introducción, estamos en un tiempo donde no sabemos qué haremos dentro, no de diez años, sino dentro de un año. Las cosas están cambiando tan rápidamente que no podemos ni imaginar lo que nos viene. Después ya tendremos oportunidad de comentar algunos ejemplos. Pero lo que está claro, lo que está clarísimo es que necesitaremos todavía más las habilidades de comunicación personal. Todavía más. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque los robots ya empiezan a comunicarse mejor que algunos de nosotros ya pueden mantener una conversación y sobre todo son amables, sonríen y dicen buenos días, gracias y por favor, cosa que muchos de nosotros no hacemos. Por lo tanto, tendremos que apostar, invertir por estas habilidades de comunicación porque será no solo puntualmente, sino toda la vida. Una de las cosas que os quiero transmitir aquí es que tendremos que cuidar la comunicación a corto y puntualmente para un acto determinado, por ejemplo, para preparar una presentación o una reunión o una entrevista de trabajo. Pero también tenemos que empezar a pensar, y la mayoría de vosotros estáis en la excelente edad para hacerlo, tenemos que empezar a pensar en nuestra comunicación a largo plazo, es decir, para toda la vida. Para toda la vida. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todo queda registrado en algún sitio. Y por lo tanto, lo que estáis haciendo ahora os lo podéis encontrar, no sabemos en qué formato y cómo, pero os lo podéis encontrar dentro de diez años y os puede jugar una mala pasada. Y por eso es tan importante pensar en el futuro, en las habilidades de comunicación para hoy, para el presente, porque os tienen que dar unos grandes resultados, pero especialmente pensar a futuro, a largo plazo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Dice el arte, el arte de comunicar. Claro, el arte. Es algo muy ambiguo, muy etéreo. Uno cuando piensa en esto del arte puede pensar, bueno, pero ¿y si no se tiene este don, cuando hablamos de arte? ¿Y si no se tiene...? Esto es lo que yo tengo que transmitir, porque además si no, no tendría clientes. Si dijera que esto es algo con lo que se nace. No. Es, lógicamente, podemos nacer con unas determinadas aptitudes, pero se puede entrenar y muchísimo además. Lo que pasa es que tampoco tenemos una cultura ni una educación que hayan potenciado determinados aspectos de la comunicación. Otros sí. Por ejemplo, la comunicación escrita ha sido el gran tema del sistema educativo durante siglos, casi. La comunicación escrita, la gramática, la ortografía, todo esto que hacíais en la escuela del análisis sintáctico, todo esto ha sido muy estudiado, pero nos han enseñado, por ejemplo, a negociar, nos han enseñado, por ejemplo, la cuestión del comportamiento no verbal, ni se menciona apenas, ¿no? Seguramente ahora empezamos a hablar en público. Todas estas situaciones que al final son situaciones clave para nosotros, tanto familiarmente como profesionalmente. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para que esta comunicación sea más profesional y no sea solo algo que algunos poseen como un don y que no se puede controlar. No. Cuando hablamos de profesión, tenemos que poder controlarlo. De todas formas, a ver qué es el éxito, a ver qué es para vosotros el éxito. Si yo pudiera preguntar aquí, hacer una encuesta, probablemente cada uno me definiría el éxito de una forma distinta. Para unos el éxito es tener 200.000 seguidores en Instagram. Para otros el éxito es ganar mucho dinero. Para otros es tener poder. Para otros es hacer lo que les gusta. O sea que el éxito es muy relativo y depende de cada uno de nosotros. Pero precisamente nosotros necesitamos estas herramientas para conseguir el éxito según lo entendamos cada uno. Esto para empezar. Es importante que cada uno sepa lo que quiere conseguir, dónde quiere llegar. Y, por otro lado, ¿qué significa ser profesional? Porque vosotros aquí estáis estudiando economía, periodismo, turismo, a lo mejor habrá también carreras técnicas. ¿Hay carreras técnicas de ciencias, por ejemplo, o tecnología? Algunos, algunos hay. Atrevidos, ¿eh? Atrevidos a mezclarse aquí con tanta gente de letras, ¿no? Porque sois de periodismo, ¿cuántos hay? Algunos. ¿Turismo? Ninguno. ¿Economía? Trabajo social, la mayoría. ¡Guau! Son los vencedores. Trabajo social. Bien. Pues muy importante la comunicación en el trabajo social. Bueno, es que es importante en todos los sectores. Pero esta chica que está en el sector de la tecnología, que está ahí arriba, ¿verdad? Ya ha levantado la mano. Bueno, cuando quizás le pregunten, ¿y tú en qué trabajas o de qué eres profesional? A lo mejor dirá, soy ingeniera, por ejemplo, ¿eres ingeniera? Sí. Dirá, pues soy ingeniera, soy profesional de la ingeniería. Yo ayer estaba en Pontevedra con farmacéuticos y les pregunto, ¿cuál es vuestra profesión? Farmacéutico. Muy bien. Es decir, que todos definimos nuestra profesión por el contenido, es decir, por la rama del conocimiento que dominamos. Pero hoy en día, todos somos profesionales de la comunicación también. También nos tendríamos que definir como profesionales de la comunicación. Porque estamos hablando de un cierto nivel profesional, pero incluso en otros niveles. Porque la persona que está en una cadena de montaje, por ejemplo, también se tiene que comunicar. También tiene que recibir unas instrucciones, también tiene que formarse, también tiene que trabajar en equipo. Pero si además estamos hablando de unas profesiones como las nuestras, en general, por las que veo aquí, necesitamos además considerarnos profesionales de la comunicación. ¿Y qué significa ser profesional? Significa tener control. Tener control sobre nuestra comunicación. Significa tener conciencia, tener unos objetivos determinados y conseguir estos objetivos, no al 100%, porque esto es muy difícil, pero sí todo lo que podamos. Es como un fontanero, me gusta poner el ejemplo, yo puedo desatascar la bañera de mi casa, metiéndole líquidos, buscando una ventosa, buscando un tutorial de internet y al final no lo arreglo, me ensucio, dejo todo hecho un asco y no consigo nada. Pues, ¿por qué? Porque no soy profesional. Llamo a un profesional, viene, tiene sus herramientas, sabe enseguida dónde está el problema, porque tiene ojo clínico, tiene experiencia, se ha formado, lo hace rápido, en teoría lo deja limpio. Y muy importante, al final, ¿qué hace? Cobra, cobra. Bueno, pues, y esto es lo que hace que sea profesional. Pues nosotros también somos profesionales de la comunicación y en parte también nos pagan por comunicarnos bien. Un médico, vamos a poner por ejemplo un médico, un médico es un profesional de la medicina, tiene que atender bien a sus pacientes y tiene que curar. Pero además tiene una vertiente que es la relación con el paciente, con sus compañeros y con los familiares del paciente. Y por eso también cobra. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues tendremos que aprender a ser más conscientes de nuestra comunicación, a controlar mejor los procedimientos y las técnicas y obtener más resultados. Y en el mundo del 2019 y en el futuro, pues pasa esto que comentaba antes. Cada vez estamos más mezclados y viajamos más, la inestabilidad, el cambio constante, la hiperconectividad. Nosotros podemos hablar hoy mismo con gente de todo el mundo y podemos tener información de todo el mundo. La meritocracia, eso es importante, cada vez se valora más a la gente por su carrera profesional, por sus logros y sus conocimientos. Como estáis buscando empleo, quizá algunos de vosotros, pues hay que tener en cuenta las nuevas técnicas de reclutamiento también. Hoy en día no vale enviar un currículum, no vale con esto, porque te van a inspeccionar toda tu vida, que está en la red. Porque hace años, cuando tienes 23 años, que acabas la carrera, ya hace años que estás colgando información sobre ti en las redes. Y todo esto está ahí, disponible. Bueno, pues ¿y qué tipo de comunicación hemos hecho durante este tiempo? Las nuevas profesiones, evidentemente, y la robotización y la inteligencia artificial. Mirad, un ingeniero de una ciudad cerca de Barcelona, de Terrassa, que está ahora en Boston trabajando en robótica social y que está trabajando en robots para niños con autismo. La robótica social es esta robótica que pretende hacer la vida mejor. Y especialmente de algunas personas con dificultades especiales. Pero nos va a afectar a todos y, de hecho, ya nos está afectando a todos. Me comentaba hace poco que, respecto a temas de lenguaje no verbal, que ya existe en este momento un aparato que podríamos poner... Otra cosa es que esté comercializado, porque aquí hay una serie de dificultades y de pasos que hay que seguir. Pero que ya podríamos ahora programar un aparatito, que podríamos poner encima de la mesa en una reunión de trabajo y que, por ejemplo, si soy yo la directora, podría programar para detectar quién se siente incómodo en un momento determinado. Y que podría avisarme a mí de cuando digo esto, aunque intenten disimular, la máquina puede detectar qué es lo que está pasando en cada uno de los asistentes a la reunión. ¿Por qué la máquina lo puede detectar? Pues porque tendrá sensores mucho más eficaces que nuestros sensores, que son los ojos y los oídos. Y además, esta máquina tendrá información a base de datos, de cantidades ingentes de datos, tendrá información para poder interpretar todo esto. Y esto no es futuro, esto es presente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a cambiar también nuestra forma de comunicarnos y tenemos que estar atentos. Ahora mismo nos estamos comunicando de una forma que es distinta a cómo nos comunicábamos hace 20 años o cómo lo hacían nuestros padres, abuelos o cómo lo hacía yo misma hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque la irrupción de Internet y de toda la tecnología que tenemos al alcance ha cambiado nuestras costumbres, nuestra forma de comunicarnos. Pues ahora estamos en otro salto. En un salto que va a ser gigante, gigante que no podemos ni imaginar. Y mi pregunta a este ingeniero era, pero oye, entonces, si estamos en este estadio en que se percibe cualquier alteración, aunque yo quiera disimularla, no merece la pena mentir, ¿no? Porque van a saber enseguida que estoy inquieta. Me dice, sí. Yo le digo, pero esto es terrible, ¿no? Es como estamos acostumbrados a disimular o a mostrar seguridad, por ejemplo, hablando en público o en una entrevista de trabajo. Imaginad, vais a una entrevista de trabajo y el reclutador tiene un aparatito que le dice cuándo os ponéis nerviosos, aunque queráis disimularlo. Pues él me decía, no, dice, él es muy optimista, ¿eh? La gente, en general he comprobado que la gente que trabaja en estos temas son realmente optimistas, todo lo ven bien. Y me dice, bueno, afortunadamente después hay comités de ética y filtros que no dejan comercializar algunas cosas. Él me dice, no, dice, esto será fantástico. Dice, porque entonces no hace falta que te preocupes por engañar, por mentir. Claro, esto tiene esta parte positiva, pero también significa que tendremos que ser mucho más responsables en todo lo que hacemos y en nuestra comunicación. Y esto yo sí creo que será un avance para la humanidad. Es decir, que tendremos que ser, tendremos que trabajar para ser mejores personas y mejores comunicadores. Mejores personas y mejores comunicadores. Y de hecho, no sé qué está primero. Quizá si somos mejores comunicadores, también podemos ser mejores personas. Porque si yo me puedo relacionar mejor con mis compañeros de trabajo, por ejemplo, soy mejor comunicadora y, sobre todo, creo más bienestar, más complicidad, un clima más positivo, por lo tanto, somos mejor personas. O sea que el futuro nos depara, supongo, aspectos que nos gustan, otros que no nos gustan tanto, pero sí quiero ser optimista yo. Bueno, la imagen del candidato, no voy a entrar en detalle en este tema porque seguro que ya lo habréis tratado en otros foros, pero es importante que la tengáis en cuenta ya, desde ahora sí, no lo habéis hecho ya. Hoy todo se puede rastrear. Y, por lo tanto, hay que tener una visión de construir una imagen, construir una marca. No solo es, hoy voy aquí, falseo quién soy y se lo han creído, obtengo lo que quiero obtener, por ejemplo, una venta, un contrato, y otro día, pues, me olvido de esto, ¿no? No, 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 hoy hay que construir esta marca. Y, además, hay que tener distintas habilidades, porque las vías de información son absolutamente diversas. Puede ser una entrevista de trabajo, puede ser por videoconferencia, puede ser videocurriculum, puede ser una llamada telefónica, en una primera instancia, puede ser escrito, es decir, todas las vías y todos los canales de comunicación valen para esto. ¿Y qué decir de los emprendedores? Los emprendedores que, además, tienen que ganarse la confianza, incluso de la familia, incluso de la familia. Inversores, socios, clientes, y tienen que vender su idea, vender su proyecto. Pues, otra vez, necesitamos habilidades de comunicación y, además, de todo tipo. Necesitamos una habilidad, cada vez más, que no sé si... Bueno, los de periodismo seguro que habréis trabajado, pero que es la telegenia. Tenemos que caerle bien a la cámara. Cada vez más la información se transmite a través de vídeo. Ya lo veis. Solo hace falta ver las redes sociales. Pero es que, ahora, las universidades, ¿qué están haciendo? Procurando hacer formación también online, poner a disposición materiales audiovisuales, mucho más que contenidos escritos. Es decir, el mundo va hacia una preponderancia de la imagen. Por lo tanto, una de las habilidades que hay que trabajar es, precisamente, esta de estar delante de una cámara. La telegenia. Así, ¿veis? Así. Es mejor. Bueno, y, aparte, esto. Tener claro que vosotros, cada uno de vosotros, tenéis una identidad, pero esto, quizá, no coincide con vuestra imagen. Una cosa es la identidad, otra cosa es la imagen. La imagen que proyectáis. Y yo me encuentro, muchas veces, con, además, personas famosas con las que coincido, en algún sitio, en televisión, por ejemplo. Cada vez que iba al programa, coincidía con otras personas, escritores, personas famosas. Y yo tenía una imagen de ellos. Y cuando los conoces, algunos responden de verdad a esa imagen y otros para nada. Otros para nada. Y algunos personajes te caen, pero es que se te derrumban delante de ti. Espero que esto no pase conmigo hoy. Ha habido una chica en el baño, me he encontrado a una chica. ¿Dónde estás? Aquí. Que se ha dado un susto cuando me ha visto. Digo, no sé si eso ha sido positivo, ha sido una impresión, o ha sido que me ha visto totalmente distinta a los vídeos del canal YouTube. Pero eso es importante, tener en cuenta que tenemos todos una identidad y que cada vez más los demás nos conocen por una imagen que es condicionada, que es filtrada, no es el tú a tú directo. Y muchas de las profesiones de hoy en día necesitan esta visibilidad, esta visibilidad que será a través de unos canales, no será en el directo. Por lo tanto, muy bien que trabajéis vuestra marca, muy bien que trabajéis una imagen excelente, que en Instagram pongáis unos posts maravillosos y todo es fantástico. Todo bonito, no hay nada. La cocina siempre está, cuando ponéis recetas, siempre está impecable. No hay platos por lavar, ni camas por hacer. Esto es irreal. Esto es irreal. Está bien que muestremos lo mejor de nosotros, pero cuidado, porque tampoco podemos crear un personaje de fantasía. Lo que está claro es que entre la identidad y la marca hay un proceso de comunicación. Bueno, pues aquí lo importante es, esa comunicación, cuanto más consciente sea y más planificada, mejor. Tenemos que pensarla, esta comunicación. El yo soy así y el que quiera que me quiera y el que no, pues mira, pues yo de verdad que esto creo que es lo más absurdo que hay en el mundo. Cuando alguien, no sé, es antipático, es rudo, es, no sé, incluso con un punto de agresividad y le sugieres que quizá tiene que cambiar algo y dice, ¿qué quieres que te diga? Yo soy así. O a esta edad ya no se puede cambiar. Hombre, eso es poca voluntad de hacer el esfuerzo por ser mejor persona y por tener mejores relaciones. Por lo tanto, consciente y planificada la comunicación nos puede dar la marca que nosotros queremos. Y además, constantemente la tendremos que revisar, porque el mundo va cambiando, porque los interlocutores también cambiarán y los públicos a los que nos dirigimos van a cambiar. Ya estoy aprendiendo que tengo que hacer este gesto. Bueno, comunicación es todo. ¿Qué es comunicación? Comunicación es desde escribir, desde escribir, redactar un tuit, a poner una foto en Instagram, pero también es una conversación tranquila tomándonos unas cañas. Es simplemente movernos en un sitio y que otro te vea y sepa a través de tu movimiento cómo eres y qué estás haciendo allí. Y esto es lo que veremos en cuanto a la inteligencia no verbal. Mirad, para mí, estas son las cuatro claves del éxito en comunicación. Cuatro claves. Primero, en el éxito profesional. Profesional. También, si queréis, en el personal. Pero, ¿en el profesional por qué? Porque primero tenemos que dominar el tema. Si yo no domino el tema, ¿qué voy a contar? Hombre, puedo, en un momento determinado, puedo inventarme cuatro cosillas, buscar en Internet... Y parece que sé de lo que hablo. Pero, al final, tenemos que ser buenos también y competentes en nuestra área de conocimiento. Pero esto lo dejamos. Después está la actitud. Yo quiero comunicarme bien con el entorno. Es una cuestión de actitud. Yo quiero tener buenas relaciones, quiero ser positiva, quiero contagiar este optimismo, quiero tratar bien a la gente, quiero ser generosa, quiero cooperar con los demás, quiero trabajar en equipo... Todo esto es actitud. Claro, si yo tengo una actitud de egoísmo o de agresividad, o, por otro lado, podría ser, por ejemplo, timidez. Antes comentaba Francisco que decía que no se lo creía, que yo pongo en algún sitio que era muy tímida. Yo me considero hoy en día una extímida. Sí, porque ahora ya no puedo afirmar que soy tímida, aunque mi tendencia es, y supongo que no se extrañará, que el fin de semana yo lo paso en casa. Ahí, escondida. ¿Por qué? Pues porque mi profesión, que además disfruto muchísimo, es precisamente de relacionarme con muchas personas distintas, en distintos ámbitos y en distintos foros. Pero realmente yo, cuando tenía 15 años, yo me moría de vergüenza si el profesor me hacía salir aquí delante. Y yo no empecé a hablar en público hasta los 30 años. Otra cosa son las clases, pero es que no tiene nada que ver. Si hay algún maestro por aquí, a lo mejor me da la razón. Una cosa es dar clases y otra cosa es hablar en público. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, pues tuve que vencer yo estas dificultades. Pues, ¿y por qué? Pues por un tema, porque quería, porque quería, porque yo me sentía limitada. Y si uno se siente limitado, entonces se siente inseguro. Lo pasa mal. No se comunica bien con los demás, porque la propia timidez le hace más cerrado, más tenso, más rígido. O sea que la actitud de querer hacer algo es muy importante. La improvisación es una capacidad que tenemos que tener también. Pero, ¿y la planificación? ¿Para qué sirve la planificación? Pues para tener más control sobre las cosas que haces, para obtener unos mejores resultados, para saber con quién estás tratando, para poder analizar la situación, el contexto. La planificación es algo que no se suele aplicar a la comunicación. Si a la comunicación, por ejemplo, en el ámbito del marketing, de la publicidad, en estos ámbitos, sí, esto lo vemos muy bien. Que se planifique en comunicación en las empresas, por ejemplo, o las instituciones, esto lo vemos bien, esto es normal. Pero, en cambio, no vemos tan habitual o tan normal planificar nuestra comunicación personal, nuestra comunicación. pero yo tengo que pensar, por ejemplo, si yo tengo que hablar con mi hijo adolescente que ha suspendido cinco asignaturas, yo no puedo improvisar. Que es lo que hacemos la mayoría de las veces. Oye, tú ven aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? Eso, lo mínimo, podemos decir otras barbaridades. Pero, en lugar de pensar, a ver, ¿cómo voy a abordar esta situación? Analizo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuál será el mejor momento para hablar con esta persona, personita, en proceso? Es que lo digo porque todo esto que estoy explicando lo veo, lo veo, lo veo. Y, en cambio, muchas veces actuamos por impulso. Pues, pensar que las situaciones más delicadas de la vida son las que más hay que pensar y planificar. Y, en general, las tratamos bajo el impulso emocional. Bueno, pues, importantísimo. En el trabajo, también planificar. Planificar una reunión, una presentación, una reunión con un cliente, por ejemplo, una entrevista de trabajo, un elevator pitch para los emprendedores. Y, después, están las habilidades. Las habilidades, precisamente, bien entrenadas son las que nos permiten y poder improvisar cuando hace falta y, además, también salir bien en las acciones planificadas. Bueno, y todo esto, claro, al final, esta comunicación, sea planificada o no, tiene como resultado esta imagen. Pero aquí hay que tener en cuenta la importancia de los códigos verbales y no verbales. si estamos hablando de esta situación ahora mismo, pues, ¿quién se comunica aquí? A lo mejor pensáis que solo estoy comunicándome yo. ¿Sí? vosotros os estáis comunicando y mucho porque estáis utilizando los códigos no verbales. Yo los verbales y los no verbales, pero vosotros los no verbales. Entonces, esto a mí me da muchísima información, igual que yo os doy también mucha información. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto en un vídeo para que podamos comprobar que cuando hay incoherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos, pasan cosas. Vamos a ver este vídeo. Vamos, un momento, está en francés, no os preocupéis, porque no nos importa lo que dice, sino sobre todo el cómo lo dice. Y os digo, os sitúo, es Emmanuel Macron el primer discurso televisado una vez elegido presidente y por lo tanto está comunicándose con la población francesa y en principio está asumiendo el papel de presidente y debería estar contento, digo yo, ¿no? Sí, le doy yo. Française, francés, mes chers compatriotas, étranger, a l'issue d'une longa confrontación democrática ¿podríamos bajar el volumen dos segundos? Vale. No estamos escuchando nada, no sabemos de qué habla. ¿Qué está diciendo? ¿Hay algún problema, no? ¿Tiene un problema? ¿Ha habido un atentado? ¿No? ¿Está comunicando que ha habido un atentado? O algo así. ¿O tengo miedo? Bueno, ya está. Ya podemos, ya lo paso, ya lo paso. ¿Qué os parece? ¿Y eso por qué se produce? Y es una persona que en teoría está preparada para la comunicación y ha sido entrenada. Ha sido entrenada. Pero hay muchos factores pues que a veces nos ponen realmente a prueba y también para esto tenemos que estar preparados. A veces en mis cursos cuando grabamos los ejercicios a alguien le digo por favor sal aquí delante no sé, preséntate y grabamos en vídeo. ¿Sobre qué está hablando? Porque ponía el discurso de la historia. Él decía, él estaba dando las gracias a sus electores por haberle votado y estaba haciendo una declaración de intenciones como presidente. Hombre, eufórico tampoco pero un poco más contento, más expresivo, sí, y más optimista, exacto. Plano, diríamos, incluso serio, incluso bajo. Pues, como os comentaba, a veces cuando hago este ejercicio alguien me dice, dice, claro, pero aquí es que estoy incómodo y me has puesto aquí improvisado y bajo presión. Esto lo tendremos que hacer cada día de nuestra vida, cada día tenemos que improvisar, cada día tenemos situaciones que no preveíamos y nos tendremos que responder con profesionalidad y con todas estas habilidades que podemos entrenar. y por lo tanto este señor aquí lo que le pasaba también es que estaba leyendo. Estaba leyendo y cuando lees baja mucho a no ser que seas un gran actor o un gran lector baja mucho este nivel de expresividad porque estaba más preocupado por leer correctamente que por su lenguaje corporal. Entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un resultado que supongo que sus asesores le comentaron porque después veremos otro vídeo donde todo esto está ya superado. Bueno, aquí ¿qué nos pasa? Pues que no coincide este mensaje el contenido el lenguaje verbal con la parte no verbal. Y fijaos claro con las palabras que transmitimos pues podemos argumentar podemos dar datos información podemos transmitir opiniones incluso podemos hablar de emociones aunque en el ámbito profesional no es tan frecuente pero con lo no verbal lo no verbal es que dice intenciones dice actitudes y las emociones se transmiten claro en general nos fiamos más o percibimos más directamente lo no verbal que lo verbal porque todos sabemos que con las palabras podemos manipular bastante el mensaje podemos prepararlo incluso sobre todo si tenemos tiempo para prepararlo pero es mucho más difícil fingir con lo no verbal y por eso tendemos a fiarnos más de lo no verbal y por eso también veremos lo importante que es lo no verbal a pesar de todo quiero hacer un inciso porque cuando planifiquemos la comunicación habrá que tener en cuenta el lenguaje el lenguaje y podéis hacer vuestras investigaciones acerca de este tema hoy en día se habla mucho del poder del lenguaje positivo muy importante es claro venimos de una educación que ha sido más bien represiva que ha sido más bien negativa y la palabra no y las expresiones negativas o las expresiones débiles son muy frecuentes en nuestro vocabulario y no nos damos cuenta las expresiones por ejemplo de autodisminución constante las expresiones de pedir disculpas o perdón sin necesidad etcétera hay muchas cuestiones que podríamos cambiar para tener un lenguaje verbal mucho más positivo para poder relacionarnos mejor con los demás al final el lenguaje positivo el lenguaje positivo además es una forma de comunicarnos con nosotros mismos si yo me digo uff tengo miedo de hablar en público me voy a poner nerviosa a ver si me quedo en blanco me estoy condicionando para que esto me pase ya sabéis las profecías autocumplidas en cambio si me hablo a mí misma de forma positiva voy a obtener otro resultado yo voy a tener unas emociones más positivas o más seguridad y esto se va a reflejar en mi lenguaje corporal y aquí también está la importancia de utilizar un lenguaje positivo porque si yo elijo las palabras que voy a pronunciar por ejemplo en un discurso o en una entrevista de trabajo si yo elijo bien las frases el cómo me describo cómo describo el trabajo que he hecho hasta ahora o el trabajo que voy a hacer si yo elijo bien la forma de describirlo esto me va a permitir también tener un lenguaje corporal acorde a este lenguaje si yo quiero tener un lenguaje corporal positivo tengo que pensar también con palabras positivas al final tomar conciencia de nuestro lenguaje es fundamental para escribir nuestro destino pensad muy bien cómo cómo os expresáis estaría bien hay un ejercicio que recomienda un experto en lenguaje positivo que es Luis Castellanos os recomiendo que lo busquéis que es escribir por ejemplo acerca de vuestra profesión actual o de vuestras expectativas actuales escribís una hoja qué es lo que quiero conseguir o cómo me gustaría estar dentro de medio año por ejemplo o la descripción de vuestro estado actual profesional o académico y cuando lo hayáis escrito sin ningún filtro calculáis contáis todas las palabras y después con un marcador subrayáis las palabras positivas y subrayáis las palabras negativas y hacéis el cálculo la suma cuántas palabras hay negativas y cuántas palabras hay positivas y esto os va a dar una idea bastante bastante fiel de cómo estáis de cómo estáis de ánimo de cómo veis el futuro o el presente entonces si os salen bastantes palabras negativas vosotros podéis cambiar esto porque el lenguaje lo podéis cambiar lo podéis cambiar voluntariamente y esto este simple ejercicio que es sólo para vosotros imaginad qué poder puede tener si cada día cuando veis a los compañeros veis a vuestra familia o a vuestros clientes por ejemplo si es que ya estáis trabajando utilizáis voluntariamente expresiones positivas porque la influencia que va a tener en vosotros y en el entorno va a ser muy distinta por lo tanto importante yo puedo crearme mi destino o puedo influir por lo menos en mi destino a partir del lenguaje que yo utilizo para comunicarme y vamos al terreno de lo no verbal porque es quizá la parte de la comunicación que menos conocemos ¿por qué? porque es la menos estudiada porque en la escuela eso ni se hablaba ni se conocía ni nada en cambio nos estamos comunicando constantemente 24 horas al día de una forma no verbal queriendo o sin querer pero constantemente estamos mandando mensajes no verbales bueno y qué es esto de lo no verbal aquí hay que aclarar una cosa y es que suele utilizarse el término lenguaje no verbal es lo que salen en los títulos de los libros en los cursos pero los expertos prefieren utilizar otro término que es comportamiento comportamiento o conducta comportamiento o conducta no verbal ¿por qué? porque realmente no podremos hablar de una forma rigurosa de lenguaje no es un lenguaje pero aparte porque comportamiento es todo es todo es si yo cedo el paso a alguien esto da información también y esto es comportamiento podemos decir que es comportamiento también es comunicación por lo tanto ahora vamos a hacer un repaso de cuáles son estos ámbitos del comportamiento no verbal que nosotros tendríamos que conocer más a fondo para observar a los demás para tener conciencia de cómo nos comunicamos nosotros y también para poder planificar vamos a ver cuáles son estos ámbitos el primero quizá también es el más desconocido es la cronémica la cronémica es el concepto que cada uno tiene del tiempo del paso del tiempo y cómo lo utiliza seguro seguro que tenéis experiencias cada día en este sentido el concepto del tiempo que tengo yo no es el mismo que el que tienen otros para mí el tiempo pasa a un ritmo y para otros pasa a otro ritmo cuando yo digo empezamos la reunión a las nueve pues algunos interpretan a las nueve y diez otros interpretan a las nueve menos cinco y otros interpretan a las nueve en punto pues esto es porque tenemos distintos conceptos del tiempo cronémico y no digamos cuando nos mezclamos distintas culturas porque no sé Perú por ejemplo me contaron una vez que tú vas a una fiesta a Perú te convocan a las siete de la tarde y si llegas a las siete eres un maleducado tienes que llegar a las nueve claro entonces si tú vas a Alemania Alemania Inglaterra Estados Unidos y convocan a una reunión para las nueve tú tienes que estar a las nueve menos cinco porque la reunión empieza a las nueve no la gente llega a las nueve o sea que cuidado cuidado con esto bueno los expertos nos han clasificado a las culturas en culturas dos grandes bloques culturas policrónicas y culturas monocrónicas y eso porque lo cuento ya veréis culturas monocrónicas son vamos a poner el ejemplo el ejemplo de otra vez Alemania Estados Unidos Canadá países nórdicos en Europa monocrónicos ya veis ¿no? el perfil cumplen los horarios están enfocados a la productividad trabajan mucho pero también en un horario no como nosotros que bueno tenemos unos horarios que a veces se alargan llegamos tarde pero a veces también salimos tarde son culturas que por otra parte son muy organizadas y también individualistas también y en cambio los policrónicos son todo el mundo árabe Latinoamérica gran parte de África bueno casi todo el continente africano y algunas culturas orientales los policrónicos que tienen tienen un concepto del tiempo en espiral todo vuelve hoy ha salido el sol mañana también por lo tanto no hay prisa en cambio en las culturas monocrónicas el tiempo que se ha gastado no volverá no volverá por lo tanto si tú llegas cinco minutos tarde a la cita me has robado cinco minutos de mi vida y esto es un gran pecado o me has robado cinco minutos del trabajo que tiene un precio por eso son tan rigurosos porque tienen un concepto lineal del tiempo el tiempo pasado no volverá en cambio los de las culturas policrónicas es en espiral entonces todo vuelve las lunas las estaciones los días por lo tanto bueno no pasa nada es flexible el tiempo es elástico es elástico pero tienen una cosa los policrónicos que es que priorizan las relaciones personales a la productividad los monocrónicos están más enfocados a la productividad a cumplir con el trabajo bueno ahora me gustaría que me dijerais en Canarias de qué bando sois mono o poli 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 ¿verdad? hiper poli bueno pues os tengo que decir que el mundo va hacia lo mono hacia lo mono y eso es algo que tendréis que tener en cuenta en los equipos de trabajo por ejemplo cómo mezcláis a la gente o cómo organizáis las reuniones tener en cuenta todo esto es una forma de planificar la comunicación para que tengan mejores resultados otra cosa es el diseño del entorno el entorno nos condiciona el cómo están distribuidos los muebles en una habitación cuánto espacio hay la luz la temperatura todo el si hay barreras o no entre las personas que están trabajando allí si es un open space que llaman ahora si es un espacio abierto o está todo compartimentado todo esto influye en nuestra comunicación por lo tanto yo si tengo la capacidad el poder de elegir el espacio donde suceden las cosas yo tengo aquí una capacidad para influir en el resultado yo puedo elegir el espacio a veces no lo puedo elegir entonces me tengo que adaptar el tema de las distancias personales es otro tema del comportamiento no verbal el cómo nos acercamos unos a otros si resultamos amenazadores o tranquilizamos si somos más cálidos o más fríos todo esto es algo que también yo puedo estudiar y puedo después manejar a mi conveniencia si no lo sé todo esto si yo no sé además la diferencia entre las culturas entonces puedo meter la pata fácilmente y además no lo puedo utilizar conscientemente no hace falta decir que el aspecto tiene una gran importancia hay partes del aspecto que yo no puedo decidir pero todo lo que yo pueda decidir en cuanto a mi aspecto va a influir sobre el resultado de la comunicación y esto también os digo que cada vez es más complicado aunque parece que nos hayamos relajado realmente antes todo el mundo sabía qué es lo que tenía que ponerse y ahora ya no y ahora ya no ahora es más complicado todavía por eso tenemos que estar más atentos todavía a qué es lo que hacen los demás cómo es el entorno qué se espera de mí etcétera etcétera y el lenguaje corporal este es el gran ámbito y el que más en el que más nos centramos que es cómo nos comportamos mirad aquí sólo una tabla muy simple muy simple pero os invito a que investiguéis más sobre cómo nos expresamos con el cuerpo pero sólo para que veáis cuáles son los síntomas a grandes rasgos del bienestar y el malestar porque esto nos ayuda a entender cómo está la persona que tenemos delante entonces si yo estoy hablando con alguien y ¿alguien quiere subir? por ejemplo le van a grabar bien muy bien gracias un aplauso un aplauso para la valiente ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ha sido muy femenino este gesto bueno ¿qué tal? muy bien aquí un poco nerviosa adelante bueno pero resiste resiste yo estaba intentando que se fuera para atrás pero no se ha ido bueno ¿cómo ha manifestado? ella dice estoy un poco nerviosa ¿cómo ha manifestado una cierta incomodidad? con el movimiento de estos cuatro mira quédate aquí que después haremos otro ejercicio del malestar ha sido especialmente esta parte del nerviosismo yo quería pero se ha resistido que se fuera hacia atrás es decir yo la empujaba para que se fuera hacia atrás pero ella ha aguantado aquí ha dicho no yo me quedo pero claro es difícil controlarlo todo entonces ¿por dónde le ha salido? por la risa por el movimiento por el nerviosismo y bueno y el cierre también un poco pero claro casi que te he obligado porque te he empujado ¿no? bueno y ya que estás aquí vamos a hablar de otro tema que es la diferencia de lenguaje corporal femenino y masculino nos comunicamos de forma distinta verbalmente y no verbalmente verbalmente y no verbalmente tenemos decimos que hablamos el mismo idioma pero tenemos estilos comunicativos distintos eso hay que tenerlo en cuenta importantísimo también que investiguéis esta parte de la comunicación porque esto os va a afectar si no os afecta ya seguro que ya os afecta pero os va a afectar en el mundo profesional porque una mujer por ejemplo que tenga sobre todo interlocutores masculinos tiene que entender el estilo comunicativo de los hombres es distinto y viceversa y si estamos en un equipo mixto tenemos que saber pues cada uno cómo se comunica y también es cierto que no esto no es cuestión de blanco y negro o de cosas los hombres todos se comunican igual y todas las mujeres igual no ahí hay mezclas pero bueno tú te llamas por favor Lorena bueno Lorena bueno el pelo bueno la risa eso está muy bien porque la risa relaja ¿cómo diríais que está puesta ahora? cuando ha salido cuando ha salido hemos visto un gesto muy femenino de ella típicamente femenino podrían hacerlo los hombres también pero ¿os acordáis? bueno jugar con el pelo la cabeza aladeada todo esto es más femenino más sonrisa en general las mujeres sonríen más más tiempo durante el día todos sabemos sonreír pero el uso que hacemos de la sonrisa es distinto en cada momento bueno y ahora ahora ha cambiado de posición pero ponte como estabas antes ponte así a ver así muy bien esta es la posición a ver si vemos aquí esta es la posición que yo llamo en mi libro la gran guía del lenguaje no verbal posición base que es la posición que tiene él ¿os fijáis? que tiene él yo lo llamo posición base porque base no es una falta de ortografía no es vertical vertical la V de vertical abierta abierta simétrica y estable y es como está ahora Lorena vertical 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 porque si estoy así eso no es vertical simétrica antes no estaba simétrica ahora sí simétrica bueno abierta abierta especialmente chicas chicas y chicos esta parte la parte del tronco parte ventral tiene que estar abierta si queremos transmitir calidez y apertura porque si no si nos cerramos ya estamos diciendo que no tenemos muchas ganas de interactuar y estabilidad por los pies ¿qué es lo que pasa en la fotografía? ¿qué veis? la chica pies juntos ¿no? entonces ¿qué pasa cuando tienes los pies juntos? más inestable pues ya sabéis ¿eh? mujeres no lo habéis oído ¿verdad? mejor mejor que no lo hayáis oído mejor lo voy a decir yo mirad nos han educado a las chicas para que tengamos los pies juntos siempre y las rodillas juntas es decir esto para nosotras no está permitido vamos a sentarnos os reís porque porque no es normal que una mujer en nuestra cultura se siente así pero es como estamos cómodas ¿verdad? en casa también nos ponemos así cuando no nos ve nadie pero lo que pasa es que nos han obligado a estar en público así y así y así y cuando estamos de pie también pero ¿qué pasa? que esto es una posición de cierre ¡ay! se me ha caído sí eso es una posición de cierre de cierre esto provoca inestabilidad falta de firmeza falta de seguridad pues eso es solo un ejemplo de los muchos que podríamos encontrar de cómo el lenguaje corporal que en este caso nos han fomentado influye en nuestras percepciones y en nuestra imagen evidentemente hacia los demás o sea que Lorena muy bien por ponerte así posición de firmeza cuando quieras ser poderosa ¿cómo te vas a poner? ¡Pero lo voy a hacer! para una presentación profesional muy bien muy bien un aplauso para Lorena gracias bueno y la áptica que también hemos practicado con Lorena que es el tacto el contacto físico eso también ya habéis comprobado al iniciar la sesión que el contacto físico nos ha divertido nos ha relajado ha generado buen ambiente ¿por qué? pues porque somos animales animales que necesitan contacto físico otra cosa es que hay unas pautas sociales pero necesitamos tocarnos esto nos genera confianza y saber en qué momento es oportuno tocar o no tocar o qué tipo de saludo tengo que hacer pues esto también es una habilidad y os pido que incorporéis todas estas reflexiones y estas preguntas a vuestra planificación de la comunicación ¿cómo tengo que saludar? por ejemplo es la gran pregunta ¿cómo tengo que saludar? y además dependiendo de a quién ¿no? solo para para una sugerencia en el ámbito profesional dar la mano pero después cuando hay confianza en nuestra cultura los besos no te los quita nadie bueno y el paralenguaje que es toda la parte de la voz la voz todo lo que hacemos con la voz las pausas el volumen la velocidad cuando ponemos el acento en alguna palabra determinada pero incluso cosas como esto dice mucho o por ejemplo esto informa sí eso también esto también son mensajes y también influye en las relaciones bueno vamos a definir lo que es la inteligencia no verbal por lo menos lo que yo entiendo por inteligencia no verbal inteligencia inteligencia bueno aquí podríamos hablar largo rato sobre qué se entiende por inteligencia pero lo podéis leer en mi libro con este título pero vamos a ver los ocho pilares ocho pilares y además tomad nota por favor y si tenéis un papel o con el móvil también lo podéis hacer os vais poniendo una nota del cero al diez del cero al diez una nota de cada una de las cosas la percepción es yo veo a los demás yo estoy viendo los mensajes que me mandan los demás hay gente que no ve nada segundo no solo es suficiente con verlos hay que saber interpretarlos correctamente en función del contexto de la cultura de la situación etcétera tercero autopercepción yo soy consciente de mi propia comunicación o no hay personas que no saben cómo se comunican no saben lo que hacen con las manos qué cara ponen cómo se mueven cuarto autocontrol soy capaz de controlarme yo en la comunicación soy capaz esto está absolutamente relacionado con la autorregulación de la inteligencia emocional quinto adaptación yo me adapto al interlocutor a las circunstancias al entorno me adapto soy capaz qué habilidad tengo para adaptarme sexto soy proactiva en la comunicación yo inicio relaciones por ejemplo sé cómo tengo que actuar de una forma tomando la iniciativa de una forma proactiva séptimo sé planificar mis actos comunicativos los puedo planificar y último ocho entreno mis habilidades soy capaz de reflexionar sobre lo que he hecho y cómo mejorarlo y practicar y practicar y entrenar estos son los ocho pilares de la persona las características de la persona inteligente no verbalmente entonces os sugiero que reflexione sobre esto y penséis en qué ámbito podéis mejorar más seguro que todos tenéis habilidades en todos los puntos pero en algunas probablemente podéis mejorar más mirad y ahora vamos a ver cómo Macron ya con sus asesores planificándole todo un acto maravilloso cambia cambia muchas cosas como veréis esto es delante de la pirámide del Louvre en París precisamente delante de una pirámide aquí veremos cómo todo está planificado y todos los aspectos hemos visto cronémica veréis aquí cronémica entorno proxémica aspecto todo 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 está calculado mirad yo solo tengo que darle si no entendéis francés da igual veis las imágenes primero que suena de fondo eso ya para animarle a él también para ver si reaccionaba mirad los gestos estos son los llamados gestos presidenciales le dicen gestos por encima de la cabeza el poder el poder ocupa volumen pues yo si quiero mostrarme con presencia con firmeza con autoridad pues tengo que expandirme y aquí muy hacia arriba la sonrisa es congelada absolutamente pero por lo menos es una sonrisa muy importante en cuanto a la cronémica porque a veces es difícil entender el concepto de cronémica cómo se aplica a la comunicación pues aquí lo que podemos ver es que él no va directamente al atril sino que primero se pasea y además lo podéis ver en internet podéis buscar el vídeo porque es muy interesante sale de un edificio contiguo y está minutos caminando hasta que llega al escenario y esto la gente lo veía desde casa en televisión entonces él primero se pasea por delante de su público se toma su tiempo esto que es es una demostración de autoridad y de poder cuando dominamos el tiempo tenemos poder si no dominamos el tiempo no lo tenemos o sea que aquí hay muchas muestras de este poderío como presidente ya el hecho de que se ponga delante de una pirámide por ejemplo el vértice el himno de la alegría detrás la gente aplaudiendo sus gestos etcétera etcétera o sea y esto claro me diréis sí pero esto es un político claro que planifica porque los políticos pues tienen que hacerlo ¿no? no, no, no esto lo podéis hacer vosotros de cada situación que podáis prever que es importante una entrevista importante con un cliente con un superior con alguien de la familia con una entrevista de trabajo una presentación cualquier cosa si tenéis el hábito se puede planificar igual que hacen los expertos en comunicación hay que tener en cuenta todo esto yo sugiero que con esta lista que son es la lista simple de todos los ámbitos de el comportamiento no verbal vayáis pensando vayáis pensando a ver yo tengo que reunirme con estas personas y quiero conseguir estos objetivos pues voy a tener en cuenta primero el tiempo cuánto tiempo le voy a dedicar el ritmo de los contenidos el orden del día por ejemplo cuánto tiempo voy a dedicar a la introducción y cuánto tiempo voy a dedicar a las preguntas todo esto se puede diseñar dónde va a ser voy a elegir el entorno cómo voy a disponer las mesas o las sillas esto puede influir en el resultado las distancias personales que voy a mantener con estas personas me voy a acercar me voy a alejar cómo me voy a vestir el lenguaje corporal cómo me voy a mover voy a estar de pie voy a estar sentada voy a tener un lenguaje corporal más formal o más informal les voy a tocar o no les voy a tocar voy a darles la mano nos vamos a besar qué hago y la voz voy a trabajar la voz incluso en los discursos o en las presentaciones yo puedo señalar dónde hago las pausas dónde hago no sé una entonación determinada o bajo el volumen subo el volumen todo esto se puede planificar y acabamos con este vídeo bueno vemos este vídeo para que veáis cuál es el resultado de una más o menos buena planificación pero no tener unas determinadas habilidades está bien me gustaría que compararais porque el discurso es casi el mismo ya sabéis que se acusó a Melania de plagiar el texto de Michelle Obama por lo tanto las palabras casi son las mismas y aquí lo interesante es ver cómo lo pronuncia una y otra bueno a ver qué es lo que pasa aquí Michelle Obama es una mujer preparadísima una excelente comunicadora con mucha experiencia en esto lleva años hablando en público Melania no y tiene otra profesión y a la pobre la ponen aquí para leer un discurso de primera dama cuando ella en realidad es modelo ¿cuáles son las expresiones que utiliza ella con el rostro? de modelo esa mirada así para hablar de los valores de los niños ¿no? es que es curioso y los morritos es que es como si estuviera delante de la cámara cuando en una sesión de fotografía claro pues todos sabemos hacer lo que sabemos hacer pero esta es una de las muestras de cómo nos tenemos que adaptar nos tenemos que adaptar al contexto al objetivo al entorno a lo que se espera de nosotros en ese momento y esto también me sirve para deciros que empecéis a entrenar ya que todo esto y aparte de que todos ya tenemos unas habilidades solo faltaría ¿no? pero que para conseguir esta comunicación profesional de la que estábamos hablando al principio hay que empezar ya a entrenar a planificar a conocer todos estos detalles que no nos han explicado en la escuela hay que buscar hay herramientas y además herramientas al alcance de todos podéis buscar en internet os recomiendo claro mi canal youtube por ejemplo y mis libros pero también hay otros materiales que podéis consultar y es importante que vayáis investigando temas de protocolo de buenas maneras de culturas distintas porque cada vez estamos más mezclados es importante que lo hagáis para las relaciones profesionales clientes proveedores compañeros jefes para trabajar en equipo para vender más para para poder dar clases los que queráis dedicaros a la docencia pero nunca se sabe porque a lo mejor de entrada no os queréis dedicar a enseñar pero os contratan para impartir ponencias o para dar alguna charla para el elevator pitch los que queráis emprender y los que tengáis que buscar inversores o queráis convencer de algo ruedas de prensa aquí los periodistas medios de comunicación todos tenemos que estar preparados para estas situaciones porque todo esto al final acaba acaba constituyendo nuestra marca personal mirad yo no creo y acabo aquí yo no creo que la marca personal se pueda construir de una forma artificial yo creo en la planificación pero estas personas que quieren construir su marca personal así de un día para otro que planifican esta marca le ponen unos atributos y entonces empiezan a publicar en las redes construyendo esta marca yo para mí esto es algo frágil algo débil para mí la marca personal es el resultado de un trabajo de tiempo de tiempo al final lo que acaba siendo una marca fuerte es una marca de prestigio pero resultado de algo constante de gota a gota cada día y por eso os digo que es importante que empecéis ya a trabajar todos estos aspectos la comunicación de calidad esta CCS la comunicación de calidad nos ayuda a alcanzar objetivos y a ser más felices esto también es muy importante para mí yo para mí cuando antes hablábamos de qué es el éxito para cada uno para mí el éxito es hacer algo que me gusta que me apasiona y estar bien con las personas que yo quiero no es otra cosa que esto pero cada uno que piense en lo que es el éxito pero sobre todo yo pienso que el éxito tiene que estar relacionado con el bienestar y la felicidad si no, no es éxito para qué va a servir tener éxito si no somos felices invierte esta es la idea invierte invierte en habilidades de comunicación porque además en el mundo de hoy y en el que va a venir vais a jugar con ventaja muchas gracias por vuestra atención y que tengáis muchos, muchos éxitos gracias